Bueno, yo creo que por mi parte sabía que si trabajábamos y trabajábamos que nuestra oportunidad íbamos a tener, íbamos a tener opciones. Yo creo que físicamente sabíamos que si hacíamos el partido o la segunda parte quizás les costase más a ellos que a nosotros y a pesar de no haber tenido un buen comienzo, pues bueno, a base de trabajar y trabajar, yo ya he dicho antes que tenía muchas confianzas en Beñal, yo sabía que iba a hacer lo suyo, que me iba a trabajar y trabajar y la otra vez estaba en mí, en trabajar, en no salirme del partido, en seguir centrado y si hacíamos eso íbamos a tener nuestras opciones y así ha sido. Al principio empezaba quizás demasiado desprecipitado, quería igual darle ritmo al partido, tampoco acertaba, yo también es cierto que nos estábamos jugando bien, también nos buscaba un poco ahí por abajo tocando pared que a mí me impedía entrar y Evinas también pues es un pelotari que siempre incomoda mucho, tanto desde el saque, pues variando el saque, luego todos los pelotari siempre intenta complicarte, bueno, no me encontraba cómodo, pero bueno, la segunda parte he seguido, he intentado seguir centrado, no salirme del partido del todo y creo que ahí está lo claro. Sí, yo creo que al principio igual, pues eso, me ha costado porque igual no ha entrado mucho en juego, ha habido tantos rápidos y que se han jugado mucho adelante y bueno, creo que es complicado cuando te vienen pocas pelotas, darle bien a la que te viene, ¿no? Creo que la segunda parte, creo que lo te ha dicho Víctor, hemos trabajado más, hemos jugado más tranquilos y los dos hemos jugado más centrados, trabajando más y creo que la segunda parte de los dos hemos ido para arriba. Vamos a estar casi obligados a ganar de nuevo, a ganar lo que hagan el martes, pues con el tanteo del 22-17, pues mucho más que no tenemos, pero bueno, no sé ni cuánto hemos ido perdiendo, pero por mucho y estar ahora como estamos ya firmados, o sea que, bueno, a ver, ahora que pasa el martes y para después muchas ganas. No, creo que los dos hemos tenido unos días para descansar, ¿no? Yo, pues con la mano tuve que quitar algún partido, hemos tenido unos días y creo que han venido bien, ¿no? Bueno, por lo menos de chispa creo que los dos nos hemos encontrado bien y, bueno, luego ya los fallos del principio, el mal ritmo que hemos metido al principio era corregirlo, pero bueno, por lo menos estamos con chispa y es importante. Para mí es espectacular, ¿no? Bueno, yo sabía que no es de siempre iban a venir, ¿no? Los de Escaray, los de mi pueblo, luego también el resto de gente también, pues bueno, sabemos que San Mateo es una feria que a la gente le guste, bueno, el ambiente yo creo que era muy, muy bueno. Al principio sobre todo eso, ¿no? Yo creo que tenía más ganas de partido y, bueno, hemos podido en la segunda parte poder darle la vuelta, jugar un partido mucho mejor y yo creo que la gente estará contenta y nosotros por nuestra parte también. Que yo siempre que salgo al frontón lo intento dar todo y Beñaz, pues yo creo que igual, ¿no? Sabemos que en la pelota al final hay que estar todo el partido hasta el 22 siempre centrado, siempre tienes tu oportunidad y bueno, es cierto que sabemos que el resto de parejas son parejas muy buenas, que han hecho un campeonato para mí excelente y bueno, esperemos sobre todo eso, ¿no? Hacer lo nuestro bien. Si nos quieren ganar, pues que no sea por regalos, como quizás la primera parte del partido, que sea a base de que tengan que trabajar y hacer las cosas bien y yo creo que eso, ¿no? Que si hacemos nosotros lo nuestro tendrán que trabajar ellos también. Yo creo que quizás tengamos que hacer un poco lo de hoy, ¿no? Intentar cargar el partido un poco atrás, intentar sobre todo evitar el juego de Joki, yo por mi parte no enredarme con él, yo como digo, ¿no? De Beñaz yo creo que ya sé lo que va a hacer, va a darle a la pelota y va, creo que a dominar y bueno, sobre todo eso, ¿no? Intentar evitar a Joki, no enredarme y hacer un partido también dentro del segundo.